La calma. ¿Quieren ordenar? Ah, sí, gracias. ¿Qué vas a pedir? ¿De qué sabor? Es sorda. Ah, pero si habla despacio, leerá sus labios. ¿Vainilla? ¿Fresa? ¿Chocolate? Yo no quiero nada, muchas gracias. ¿Chocolate? No soy estúpido, Dot, no lo soy. Eso creen todos, pero no lo soy. Digo, tengo un desorden de aprendizaje, TDA. ¿Por qué la gente cree estupideces? Es decir, creen que me acosta con Federica Díaz. A veces pienso mucho en ti. Pienso en cómo te ves desnuda y lo tranquila que eres. Un encanto. También eres virgen, ¿no es así? Cuando ganamos hay mucha gente esperándonos en los vestidores. Para celebrar. Hoy se fueron rápido. Nadie quiere a un perdedor. Estuve pensando en ti anoche. Pensaba que si nos fuéramos de viaje sería muy tranquilo. ¿Qué te parece? Podríamos irnos por Long Island hasta Pensilvania. Creo que ahí hacen chocolates. En Pensilvania. Y dicen que ahí todo es de chocolate. Te dan muestras gratis en la fábrica. Puedo oler tu cabello. Huele a pepino. Yo tuve una erección anoche. Me masturbé. Mamá. Estaba fuera de mi cuarto guardando las toallas. Pude oírla, pero... No logré controlarme, Dot. Me vine cuatro veces. Cuatro veces. Eso no es normal, ¿o sí? ¿Qué voy a hacer? Soy adicto al sexo con un trastorno de aprendizaje. Y olvidé jugar bien básquetbol. Dot, he besado a muchas chicas. Es verdad. Pero jamás lo he hecho. Ya sabes eso. Penetrar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está bien. ¿Estás bien? ¡Oh! 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 ¿Crees que lo tengo grande? Bueno, lo he medido y es muy pequeño cuando está suave, pero cuando se endurece es muy grande. Espera, Dot. ¡Dot! ¡Espera! Dot, espera. Dot. Voltea, ¿quieres? ¿Puedes oírme? Perdona. Perdona. Si oyes. Y hablas. Estás loca, ¿sabes? Todo lo que yo te dijera íntimo. Eso ya lo sé. Te sentaste y me oíste hablar de mi pene. Te sentaste a oír cuántas veces me había masturbado. Connor comprende. ¿Qué? ¿Que ya no quieres oír? No es tan divertido cuando tienes que dar una respuesta, ¿verdad? Connor. No. Muérete. ¡Suscríbete!